¿Se relaciona al señalamiento de otra posible denuncia para un funcionario del Gabinete Municipal, el coordinador de Zaragoza, también por, al parecer, desvío de recursos, en este caso personal, para favorecer al Partido Revolucionario Institucional? ¿Los panistas presentan otra denuncia hoy ante la TGR, ante la TAPAD específicamente? No tengo conocimiento, pero bueno, yo lo que sí sé es que durante el fin de semana la acuñadora de Zaragoza anduvo levantando las cédulas de los efectos de la declaratoria de desastre y anduvo en las casas que se detectaron por parte de Protección Civil, es lo que sí, nada más. Perfecto, en caso de que se presenta otra denuncia, ¿el alcalde tendría que tomar la decisión de la destitución como sucedió con Adriano Terrazas y el director del alumbrado público? Pues es una cuestión que él tendrá que decidir, pero yo reitero que esto va a ser algo así como la constante, cualquier actividad va a estar bajo la lupa de los adversarios. Se habla de que el director de la colonia de Zaragoza precisamente usó el personal para hacer encuestas y conocer en qué zonas el PRI tiene o no simpatizantes. Yo lo único que sé es que andaban levantando las cédulas para poder registrar dentro de los requisitos con agua las personas que tuvieron daños en sus casas de infección. Perfecto, oiga, en otro tema...